bueno muchachos pues aquí en otro vídeo va a ser un pequeño corto vídeo cortito de unos unos 5 minutos 4 minutos y ya se volvió a cargar esta pinche pantalla ay dios mío bueno vamos a empezar este pequeño vídeo en lo que se está cargando la pantalla de carga les vamos a decirle algo muy importante es sobre más o menos el set que yo llevo este set que yo llevo los todos usando bastante para la zona oscura ok este que se lo intentó una oscura ahora ya no estoy en la casa blanca también la zona oscura estuve probando unas cuantas piezas y así como lo tengo yo muchachos me va muy bien hago un buen daño y totalmente mientras tú te sepas moverte digamos que mientras tú le pongas más daño a tu más o menos a tu set va muy bien pero depende si tú te sabes moverte entonces muy bien ahora vamos a empezar con este set es un set de pp en zona oscura vamos a empezar así las estadísticas como va esto como el otro que tomen en cuenta que muchachos este es un set de o menos digamos una build para pp en zona oscura ok este set no les va a servir absolutamente solamente lo pueden hacer variantes misiones que a lo mejor usted quiere probar si está muy bien es el variante ustedes lo quieran hacer pero este set es variante mente para la zona oscura especial aunque ya la regeneración ya les dije bien que tenía más de 45 mil o 50 mil de regeneración por segundo en que tenemos más o menos un buen daño más o menos que haga la ley de muerte y la escopeta durísima que está pegando durísimo en la escopeta m 8 170 yo no la tengo maxiada pero lo tengo con el sincronía si me cayó pero yo le maxi probabilidad ok yo le maxi eso solamente ok muchachos entonces más adelante trae más vídeos de estos sobre 7 de más o menos de zona oscura que vamos a empezar este pequeño como ya les comenté la regeneración o digamos el daño yo tengo un daño que ya le subí un poquito de daño es de 123 de daño crítico y un 50 de probabilidad de crítico ok ahora la regeneración se lo voy a decir cómo está la regeneración la tengo en 58 mil la tengo muy buena muchachos una regeneración brutal ahora varias personas yo como yo digo yo llevo más un poquito más daño crítico pero llevo un poquito menos que serían 63 mil antes tenía digamos le quite a lo mejor 5000 de regeneración es esta la que yo tenía está antes la tenía pero ustedes quieren poner siquiera también una base una base que se llama el hombre vacío se puede poner porque te dan un 10 por ciento de protección ante peligros también ustedes ponerle muchas cosas entonces esta 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 me conviene porque tiene 10 por ciento daño a salud ok es buena pero no también ok muchachos pero ustedes pueden variar un poquito bueno este es el set como ya les dije aquí les voy a presentar más o menos los que yo llevo el matador con daño daño crítico 11.3 un grupo sombra que nos da un 15 por ciento de daño crítico tengo allí más o menos tengo por ahí tengo otra mejor aquí tenemos los guantes la pistolera con protección ante peligros probabilidad de golpe crítico con 165 mil de protección eso sí tómalo en cuenta tengo el chaleco o el pecho de intimidad perfecta ustedes pueden ponerse el que ustedes quieran más o menos ya sea que tengan maxiado ya sea las tres azules maxiadas a tope rojos pueden poner lo que sea pero tómalo en cuenta que tienen que poner siempre protección de peligros en que tengan bajito un 8 por ciento 5 por ciento es protección de peligro muy bueno para ustedes para que no los peguen tan rápido que también una pistolera ya las enseñe aquí tenemos las rodillas del emperador que nos da 1 por ciento más de regeneración y como esto podemos ver aquí tenemos con la gola tenemos 1 por ciento con las rodillas del murakami son 2 por ciento y con la best of harmony tenemos otro tenemos 3 por ciento de regeneración que muy buena ahora yo pues aquí tengo un poquito de regeneración de protección eso nos ayudaría un poquito más mejor ahora si ustedes quieren más o menos más o menos a seguir con este set pueden variarlo con el chupa sangre pero esto me lo encuentran esto no va a servir mucho que digamos para pvp no va a servir mucho ok porque el chupa sangre es cosa que mates al instante y te ayuda a reparar un 12 por ciento de protección a tu a tu protección durante 10 segundos y se puede acumular 10 veces que serían 1200 de armadura por 10 segundos escuchen bien como lo mate entonces esta vil va enfocada así ahora como ya les dije no quiero hacer el vídeo tan largo les voy a enseñar unos pequeños vídeo clips que estuve jugando a por ahí unos que se me hicieron deshonestos en zona oscura pero el disc con su escopeta la que yo traigo mi 8 m 870 a los tumbé tomé a dos personas muy buenas allí que se nos hicieron renegados yo solo y con otro compañero que yo estaba era un invitado y también nos decimos renegados 4 vs 4 muy buena van a ver la regeneración que casi no me tumbaron pero vamos a ver esto les voy a dejar los vídeos adelantito para el que miren también muchísimas gracias a las personas que se están suscribiendo al canal muchísimas gracias y cualquier comentario que me quieran decir que a lo mejor que tengan que decir algo una vida o cualquier cosa déjame debajo en los comentarios también traer una miniserie y también cómo encontrar rápido o cuáles son las cuatro exóticas que se encuentran más rápido en el mundo abierto donde se consiguen más o menos son a mejor unos seis o siete exóticas bueno son como cinco exóticas que se pueden conseguir en menos de un día o en un día así que pronto traer ese vídeo para que ustedes estén ahí al pendiente traer también videoclips pequeños demos ya desea de server pong más o menos de más o menos de watch legion también esperen también el vídeo de más o menos de kite duty cold war que principalmente estará en este canal lo subiré una pequeña miniserie por capítulos así que estés en el pendientes también pues estés en el pendiente que también subir un vídeo de la playstation 5 muy pronto al canal cuando ya la pueda comprar y más cositas ok también por ahí dejar una tarjeta de unos 10 dólares para la persona que lo coja primero así que estén al pendiente por aquí pequeños vídeos que subiré pequeños videoclips y ahí estaré un código de la más menos del código de la playstation store ok así que estén al pendiente eso que hemos hecho bueno yo me despido les dejo los pequeños videoclips son como unos 4 o 5 así que yo me despido cuídense y nos vemos hasta la próxima chavales y gracias por todo transporte aéreo en punto de tracción helicóptero en posición 2 2 3 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 15 13 14 15 15 15 ¡Vamos, vamos! A ver, a ver, a ver... Ah, sí, estos cabrones eran los que maté. ¡Vamos! ¡Una abajo! Detecto equipo contaminado. Un agente necesita ayuda. Agente deshonesto neutralizado cerca. Está muy efectivizado por su golpe, con un funcionario de mérito para... Ah, su golpe está inédito. Equipo contaminado. Detectado. Ah, vale. Todo el cuerpo es inédito. Todo el cuerpo es inédito. Mamma mia. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Mamma mia. Trae los. ¡Es tópico! El helicóptero regresa. 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 Sí, es divertido. Extracción solicitada. Easy player. Vale. No, no, no. Hostia. ¡Es típico! El helicóptero regresa. Qué hizo? Sólo. No. ¿De acuerdo? El helicóptero regresa.